Bueno, y con el gusto de repasar la vida de Aldo Farías, un chavo que ha crecido muchísimo, alguien que surge en Monterrey y que se vuelve de alcance nacional, le gusta mucho a la gente de TUDN y ahora le están dando este apoyo, esta proyección. Aldo Farías, qué gusto encontrarte en el camino, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hola Javier, muy bien, gusto saludarte a ti y a todo tu público, encantado de hacer esta colaboración. Aldo Farías, yo me lo quería llevar a imagen hace unos añitos, hace como cuatro años cuando estaba en Multimedios, empezaba a narrar algo para Univisión, hicimos algunas pláticas pero Aldo dijo, mejor me espero y mira cómo has crecido Aldo, ¿por qué has crecido tan rápido y tan bien? Cuéntanos cuál es la autocrítica que haces a tu trabajo, ¿qué tienes? Yo lo que diría es que tengo estrategia. Creo que ya no basta solamente como antes era y yo lo viví también en Monterrey, llegamos en un punto en la televisión en la que con el simple hecho de ir, sentarte y hacer tu programa de una buena manera, tenías la recompensa a cambio, ¿no? La gente te notaba en la calle, tenías el feedback, etcétera y hoy no, hoy creo que los tiempos requieren de que uno vaya tomando estrategias para llegarle a los diferentes públicos por los diferentes caminos que hay. Y tu estrategia es un poco de provocación, de polémica, de digamos ser genuino, ser diferente, no quedarte en la superficie, tiene sus riesgos pero también tiene la facilidad, si la estrategia está bien establecida, de lograr pronto una identificación, que la gente diga, ya sé que me va a dar Aldo Farías, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, lo primero yo le digo, lo vi en una entrevista, dentro de los grupos que me gustan, los artistas que sigo, sigo mucho a Calle 13, René, que anda un poco apagado en los últimos años pero es un artistazo y entonces después de hacer su presentación en, si no me equivoco eran los Latin Grammys que canta la canción de Latinoamérica y es un video que está ahí en YouTube, lo puede ver cualquiera, a mí es una presentación que a mí me hace llorar y cuando lo entrevistan al final, porque hizo Latinoamérica con Sinfónica a un nivel espectacular y al final le dicen, oye, ¿por qué no nos habías dado como esto siempre? Entonces él dice, el efecto Atrévete, dice, la primera canción de Calle 13 fue Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmaltes, es la canción más basura que ellos tienen, pero es su primera y es la más conocida y sigue siendo la más vista en YouTube y la más tocada en Spotify. Entonces René, si es el efecto Atrévete, ponte en el mapa, creo que es importante llegar y ponerte en el mapa y después ya que acapares un poquito esa tensión, creo que podemos ir a través de estas entrevistas, otros programas, los podcasts, podemos ir convenciendo a la gente de que no solamente hay una forma, sino que también hay un fondo. O sea, podrías decir que eres cualquier cosa menos no auténtico, o sea, lo que estamos viendo del personaje, eso eres, no es algo que esté fabricado artificialmente. Es auténtico, correcto, Javier. Tengo la, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de mis tweets, por ejemplo, que son los que causan mucha controversia, creo que con las personas que se ponen en contra de estos tweets, no los que piensan diferente, eso por supuesto que no me molesta, sino la descalificación. Creo que tengo la capacidad de sentarme en persona con cualquiera de ellos y creo que les puedo explicar mi punto de vista y podemos razonar en conjunto. O sea, las cosas que pongo y las cosas que digo no son solamente para generar. Sí quiero que generen, sí, pero son ideas mías, pues. Son cosas que le busco, que le doy la vuelta. Sobre todo, Javier, trato de encontrar como... Me ha pasado ahora con el tema de los futbolistas. Una de las que más tensión me costó, sobre todo internamente, no tanto externamente, fue cuando expresé mis puntos de vista acerca de la desaparición del ascenso. Y hablaba de quitar al jugador de ese rol de víctima, etc. Y creo que hemos ido pasando de el típico, le tienen envidia a los jugadores, pero poco a poco conforme los jugadores se van equivocando, la gente recuerda ese comentario, recuerda ese tweet, recuerda esa columna y todos nos empezamos entonces a dar cuenta que efectivamente hay algo quebrado en la profesión del futbolista. Hay algo que a lo mejor no se había notado o no se quería tanto hablar o no estaba tan expuesto. Esos son los temas que más me interesan y los que más me apasionan y donde creo que más se le puede sacar provecho a los que nos gusta la opinión. Oigan, lo se ha dicho, no sé si en cantidades grandes o en cantidades pequeñas, pero que digamos que aspiracionalmente te gustaría un poco, un mucho, no sé, lo que ha venido construyendo Faitelson en el tiempo. Esto es así, dicen, es el Faitelson de Televisa. ¿Qué piensas de David y qué piensas de eso que se comenta? De Faitelson pienso que es uno de los mejores en la historia y entiendo las comparaciones, no me molestan para nada. Los dos estamos grandotes, los dos tenemos tendencia a ganar peso, a los dos se nos cae el cabello, somos gritones. Tenemos un maestro, él tenía José Ramón, yo tenía Don Robert. O sea, sí hay muchas similitudes en los personajes o en las personas, como se le quiera llamar. Ahora, no va a ser un nuevo Faitelson, no va a ser un nuevo Don Robert, no va a ser un nuevo perro, no va a ser un nuevo Javier Alarcón. O sea, tenemos que encontrar la manera en unos años de suplirlos a ustedes, pues, pero va a tener que ser de una manera diferente, ¿no? O sea, sí puede haber ciertas similitudes en el tronco, pero las ramas van a tener que ser muy distintas, van a tener que adaptarse a las épocas. Definitivamente no puedo hacer lo mismo que hizo David Faitelson en su momento. Pero, no, no me molesta, la entiendo perfectamente y hasta me halaga un poco, Javier, no te miento, porque sí soy un gran admirador del trabajo de Faitelson. Oye, Aldo, ¿y qué tan preparado estás o has estado para separar, para poder hacer una depuración de lo que se dice en redes sociales y que no te afecte? Porque todos vivimos un poco de lo que se dice de nosotros, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, y las redes sociales son hoy la selva, ¿no? Más brutal y también, por otro lado, más enriquecedora, que te dan una retroalimentación que te puede servir. O no es fácil de pronto abrir para nadie y ver comentarios, algunos con respeto, otros muy violentos, ¿no? ¿Cómo te afecta personal y profesionalmente? A mí en el hate, Javier, las que me afectan y me afectan considerablemente son como de las personas con las que tuve o tengo una relación. O sea, me afecta mucho más cuando veo que es alguien que me conoce en persona, ¿sí? Que digo, es un excompañero, es un compañero, es un colega. Esas son las que me terminan por doler. ¿Por qué? Porque la gente que está alrededor de la industria, que son los aficionados, entiendo que están jugando ese rol. Y, por ejemplo, yo no bloqueo a ningún aficionado. Yo no tengo usuarios bloqueados porque me gusta que este experimentito social de las redes sociales se corra derecho. O sea, que se corra tal y como es. Y para correrlo tal y como es, pues no puedes estar alterando las personas que te comentan o que no te comentan. Entonces, ese lo asumo y creo que soy... Perdóname, sonó ahí una alarma. Y creo que con lo que viví en Monterrey, a una menor escala, pero muy concentrado, es menos gente, pero muy concentrado, creo que me curtió para lidiar con ese hate. Pero para el que no estoy curtido, sinceramente, es para el mismo comentario de la industria. Ese es el que sí me afecta, Javier. A ver, Aldo, vámonos atrás un poco en el tiempo. Cuéntanos de tu familia, de tus hermanos, de tu infancia. ¿Dónde naces? ¿Qué hacían tus papás? ¿Viven o no viven? ¿Cómo está tu vida en esos primeros años que nos dan toda la formación? Pues, nazco y crezco en Monterrey, Nuevo León. Desde los tres años, mi padre nos muda a toda la familia a San Pedro Garza García. Y de los tres años hasta los 26, yo crecí en San Pedro, que es el municipio más privilegiado en una cuestión económica, social en Nuevo León. Tengo un hermano que es cuatro años menor que yo, es de 1993. Y tuvimos una infancia sensacional. O sea, mis primeros 12, 15 años de vida son magníficos. Mi padre me llevó a conocer, yo conocí en esos primeros años, mi padre me llevó a conocer muchas partes del mundo. Su papá nos llevó a Japón, nos llevó a Corea, nos llevó a varios lugares de Europa, Sudamérica. Y tenía esta dualidad muy divertida, porque de parte de la familia de mi mamá, una familia futbolera, Javier. Mi tío Gerardo González jugó 10 años en primera división, jugó para el Puebla en finales de los 80, principios de los 90. Otro tío mío, Héctor Gutiérrez, también jugó para Los Rayados dos años. Desde el lado de mi mamá tenía una familia muy futbolera, y ahí estaba mamando todo eso del fútbol. Del lado de mi papá no les interesa nada del fútbol. A mi padre no le gusta el fútbol, mi padre es más por el lado de la cultura, del arte, de la música, el cine, el teatro, etc. Entonces, creo que entre los dos me fueron combinando una muy linda infancia. ¿Por qué la marco como hasta los 14, 15 años? Porque se viene el divorcio de mis padres, y ahí es donde todo se empieza a oscurecer en mi vida. Como seguramente a muchos otros chavos, lo que sea, personas, les ha pasado. Llega esa edad del divorcio de mis papás, como a los 15 años, las cosas empiezan a complicar en la casa. Y yo me refugio en el trabajo, Javier. Tenía dos años ya desde muy niño trabajando en radio con Don Robert, y cuando viene el divorcio de mis padres, entonces yo básicamente tenía dos caminos. Y tomé un poquito de los dos. O sea, tenía la parte del desmadre con mis amigos que andaban más independientes, pero tenía la parte del trabajo. Y esa, no sé si me salvó la vida, pero sí me ayudó a salir adelante en una etapa muy tormentosa en mi casa. Oye, entonces, ¿cuántos años tienes hoy, Aldo? Tengo 31. Soy del 89. Ah, eres del 89. Muy bien. Es una larga carrera ya en los medios de comunicación. ¿Y qué tipo de estudiante? Hasta antes del divorcio, buen estudiante, un chavo sociable, deportista, una vida normal, funcional, con una familia cariñosa, orgánica. Totalmente, Javier. Así como te lo imaginas, jugando fútbol, como la mayoría de los chavos, saliendo bueno en la escuela, calificaciones arriba de 80, no era de los matados, era de los que encontraba cómo salía adelante en la escuela, 80, 90. Y cuando se me combina entre el trabajo y el divorcio de mis padres, es cuando empieza a ponerse entonces complicada la situación de la escuela, pues. Por lo que estás comentando, puedo intuir nada más que fue un divorcio como muy inesperado. O sea, a lo mejor nunca viste que se llevara mal, sino que de pronto les dijeron ya, o sea, esto se acabó, pero a lo mejor no hubo ni gritos ni hostilidad, sino simplemente ya, ¿no? Sí, exactamente, Javier. O sea, yo no arrastré una ola de violencia en mi casa para llegar al divorcio. La verdad, siempre les agradezco que fueron muy buenos para simular las cosas, pues, con mi hermano y conmigo. Entonces, cuando se da, pues, a lo mejor mi hermano está un poco menor, entonces yo empecé. El detalle con esto de los divorcios es que yo le digo a mi papá y a mi mamá que muchas veces donde realmente se causa el dolor es como en el tiempo extra, Javier. O sea, esa onda de estarse peleando, que si tú te quedas con la casa, que si yo con los departamentos, que si el terreno, o sea, esa onda de estarse peleando como que por el dinero y por los hijos en medio, eso hace mucho daño, cabrón. Y en mi caso, que era el hijo mayor, pues, uno empieza a asumir roles que no le corresponden. Uno se convierte en todo ese enlace entre papá y mamá y vas y solucionas las cosas y te vuelves mensajero y las cosas terminan siendo peor. Entonces, esos años en los que se alargó es donde yo encontré la parte más oscura. Sí, ya me imagino que fue sorpresivo hasta el día que llegó y después hubo un proceso desgastante donde los metieron ustedes por el tema de legal, ¿no? A ver quién se queda con qué cosa. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo mis papás? ¿Cómo están ahora en esta guerra cuando son mis papás y estaban juntos? Pero, en fin, son cosas que uno va procesando y lo hacen madurar más rápido. ¿Cómo te metes con Don Robert? Cuéntame, ¿apoco lo buscabas en la calle? Pues, escuchaba la estación desde muy niño, en camino a la escuela, escuchaba su programa, la estación RG La Deportiva. Y en las vacaciones mías de 13 años, o sea, cuando ya estaba en secundaria, cuando pasé a secundaria, cuando pasé de sexto de primaria a séptimo, primero de secundaria, me acuerdo que mi padre llega un día a un verano muy enojado y me dice, me dice, es el último verano que te veo de huevón. Le digo, es el último verano que te veo de huevón. Usted se tiene que poner a trabajar. Hay que chambear, hay que jalar, hay que ganarse la vida. Total, al siguiente verano, cuando arranca, me mandan con unos amigos, me mandan de cerillito al HIV, güey. Ahí a agarrar las propinas de la señora ricas. Y, ¿sabes qué? No me salió Javier, o sea, no me motivaba mucho, me empecé a salir, etcétera. Inclusive empecé a fumar cigarro por primera vez. Entonces, no estaba saliendo mandarme al HIV a trabajar, porque hasta vicioso me estaba volviendo. Y entonces mi papá me dice, bueno, ¿dónde quieres que te lleve? ¿Dónde quieres? Y le dije, quiero ir a RG La Deportiva. Quiero ir a esa estación, quiero ver cómo trabajan, etcétera. Y mi papá tenía un muy buen amigo ahí, contacto, don Rubén Hernández. Si está viendo esto, le mando un saludo a don Rubén. Ya no sé ni siquiera si está en el medio, ¿no? Pero él era uno de los directores de radio, ahí en Grupo Multimedios. Entonces mi papá le marca y le dice, a ver, tengo esta situación, le estoy buscando un curso, etcétera. Y yo estaba escuchando y el señor Rubén le dice, la mejor escuela es la cabina. Me dijo, la mejor escuela es la cabina, tráemelo. Y ya me llevó con él y él ya me presenta con don Robert. Y voy con un detalle muy rápido, Javier. A ver, yo estuve ese verano en Multimedios, 14 años. Cuando arranca el ciclo escolar, yo voy y me despido. Le doy las gracias a don Robert, yo me regreso ya a la escuela. Y no pasaron ni cuatro meses que don Robert llama a mi casa. Y él habla con mis papás y pues casi, casi les pide permiso para mentorearme o no sé cómo decir. O sea, le dice, le quiero pedir premio, quiero que me lo traiga, pues. Y así se da. Oye, ¿qué te vio Robert? O sea, yo lo conocí, como bien sabes, fuimos juntos un mundial, el del 94. Por arriba y por abajo, en todo Estados Unidos. Algo te vio Robert, ¿no? Que hoy se demuestra. ¿Qué te decía? ¿Cuáles eran los consejos que te daba en torno a la profesión? Pues, creo que él notó, porque en ese momento no puedo ni siquiera hablar como de un valor, simplemente hablo como de una especie como de descaro. Él notaba en mí desde muy niño un descaro, un descaro. O sea, era como medio un niño precoz en ese aspecto. Un descaro para hablar de cosas que no tenía que hablar, para soltar una maldición, para meterme en las conversaciones de los adultos. Entonces, él empezó a notar eso. Y entonces él me dice, yo necesito que lo mismo que haces aquí en las juntas, en las reuniones, ahí en las oficinas. Porque de repente yo era un niño imprudente. Entonces llegaba con alguno más veterano, le preguntaba algo y lo hacía enojar. Sin yo querer hacerlo enojar. O decía algo que era imprudente, etc. Entonces, él empezó a notar valor en eso. Y precisamente por eso me tiró al ruedo. Me tira los programas y me dice, di lo que piensas. Di lo que piensas, di lo que piensas. Y entonces me empezó a meter mucha seguridad en eso. Y pues encontré una forma de vivir de eso. ¿Y qué decían los demás? Estaba por ahí Chavana y el hijo de Don Robert, todos esos. ¿Qué decían? Bueno, al principio me hicieron pagar piso, evidentemente. Yo durante años les traje a Roberto Hernández Contreras. Le llegué a traer inclusive a Robert, que es el hijo de Don Robert. Ya no está en Multimedios, por cierto. Le mando un saludo a Robert. Él varias veces le traje su famoso... Él decía chipa Ben, que era chicles, pastillas y Benson, mentolados. Él me decía, hey, Aldito, tráeme un chipa Ben, güey. Y le traía el chipa Ben, sus chicles, sus pastillas y sus cigarros. Y el café y la comida. O sea, pasé por ese proceso. Me hicieron bullying, me pusieron apodos, etc. Pero pues ahí me los fui ganando poco a poco. Oye, Aldo, otra vez simplemente es mi intuición. ¿No estaba buscando un poco Don Robert el perfil en ti de Mario Castillejos en Paz Descanse? Puede ser que sí, aunque me han contado que al principio él me veía como el Willy. Él me veía como Willy González. Porque éramos grandotes, la vocesota, llegamos niños, llegamos jóvenes. Entonces, de alguna manera, Willy ya empezaba a ser más independiente en la empresa. Ya tenía ciertos cargos, etc. Entonces, como que yo de alguna manera ocupé ese lugarcito del hijo profesional, por así decirlo. Pero conforme fue, pasando los años, que es como en el 2015, es cuando, sí, claro, la final de Tienes de América, es donde Don Robert me dice esto de Mario Castillejos. Yo le aprendí mucho a Mario Javier. De hecho, es más, puedo presumir esto, me encanta presumirlo. Soy de las pocas personas en el medio que conoció a Don Robert y a Castillejos bien. Tienes a muchos que trabajaron con Mario, a muchos que trabajaron con Don Robert, pero como ellos eran rivales, como ellos estaban peleados, muy poca gente nos llevábamos con los dos, es la verdad. Y yo tuve esa fortuna de estar como unos 4 o 5 años conviviendo con Mario y conviviendo con Don Robert. Por supuesto que tengo algo de Castillejos. Oye, Aldo, ¿y cómo fuiste actualizándote, informándote, conociendo? O sea, ¿cuáles son, si alguien te pregunta, bueno, ¿cómo sabes de fútbol? O ¿por dónde aprendiste el fútbol? O ¿qué es lo que te hace hoy tener un progreso en la credibilidad, en la exposición, en la argumentación? ¿Quién te enseñó el fútbol? La vida misma, tú todo el tiempo haces un trabajo autodidacta, ¿cómo le vas haciendo? Sí soy autodidacta y voy agarrando. Yo diría que la primera es lo que te comentaba, es crecer en una familia del lado de mi mamá futbolera. Ese es uno. Entonces estás constantemente expuesto al fútbol. Luego, cuando entro a Multimedios, en una parte más especializada, varias veces lo he comentado esto, no le debo mucho tiempo, pero le debo calidad, no cantidad. Pepe Treviño. Pepe Treviño en ese entonces era un analista para Multimedios y él empezaba una empresa como de análisis a través de computadora. Era antes del 2010 esto. Era muy avanzado. Estaba muy avanzado lo que hacía Pepe en ese entonces. Y en esos programas, él a mí me empieza a enseñar. Él a mí me empieza a enseñar tácticas, recorridos, etc. Y luego vas aprendiendo. Yo creo que entonces cuando llego a Univision, Javier, la verdad es que me topé con un grupo que te permitía ser. O sea, me topé con un grupo de analistas, exjugadores, expertos, que me permitían saberle al fútbol. Lo que sucede con muchos exjugadores, Javier, es que no te dan chance de saberle al fútbol. ¿Me explico? O sea, dame la oportunidad de expresar lo que yo sé al menos, pues. Y ellos me lo dieron. Entonces, cuando empiezo yo a tener estas conversaciones con grandes leyendas del fútbol, como un Zamorano, con un Stoicop, con otros que yo creo que les saben mucho, como un Marc Rosa, luego directivos como un Héctor de la Torre. Y empiezo yo a pelotear con ellos y digo, oye, hermano, tengo que aprenderles a ellos, sí, pero también tengo yo algo que aportar. No me siento menos. Y es donde para mí llega esa confirmación que siento que hoy le faltan muchos comentaristas de decir, podemos hablar de fútbol, podemos aprender de fútbol, sin duda alguna. ¿Qué opinas, Aldo, de... Yo lo viví, pues, pero no desde adentro. Esta onda de los regios, de solamente tigres o solamente rayos, es una ciudad hirviente en ese sentido. La pasión se les desborda. Y reclaman, y creo que tú te has convertido en una especie como de vocero muy natural. Reclaman que los chilangos y, en general, la República Mexicana, como en general, les diga, sí, son grandes, son buenos, sus equipos son competitivos, son de calidad, han ganado. ¿Cómo ves esa onda ahora que ya fuiste Univisión, que vives en el DF, que naciste y creciste en Monterrey? Porque se ve como el empuje industrial neoleonés con la soberbia chilanga del centralismo. Sí, hay un tema, Javier, hay un tema definitivo. Yo soy de la idea que nosotros en los medios no inventamos las historias, pero sí las capitalizamos. Entonces, desde que yo empiezo a tener, desde que mis jefes, hoy en TUDN, antes en Univisión, me abren un poquito la confianza de decirles lo que pensaba. Yo les digo, aquí hay algo entre regios y chilangos. Hay algo. Hay un despertar del fútbol regio que Monterrey siempre se había sentido muy orgulloso, pero menos en fútbol. O sea, el éxito industrial, el éxito económico, hoy se pasa a esta parte del fútbol en la última década. Entonces, yo les comento, y hay esta resistencia. Entonces, creo que esas son las oportunidades que nosotros debemos de capitalizar. No es inventar algo, porque esa es una pelea que existe hasta natural. Es social, es cultural, es futbolística ahora. Nosotros solamente debemos de montarnos, capitalizar algo que ya existe, algo que ya se mueve. A mí me tocó crecer, Javier, cuando lo que sucede es lo siguiente. Nosotros veíamos desde Monterrey la televisión nacional y nos sentíamos excluidos. Inclusive, sin una mala intención, pero bromeábamos mucho que Chabelo nos decía a los cuates de provincia, ¿no? Pero, bueno, ¿tú de dónde eres, Javier, de tal lugar? ¿Y tú quién eres, el cuate de provincia, güey? O sea, ¿dónde eres el cuate de provincia? Eran todas estas cosas que se nos iban almacenando. Entonces, el regio, en su orgullo, creo que Don Robert es el que detecta, que dice, ellos tienen ganas de tener lo suyo. Ellos quieren lo suyo, no quieren necesitar al resto porque están hartos de pedir esa atención. Entonces, en una medida nacionalista, porque eso fue lo que él hizo, él dijo, güey, me voy a cerrar, me voy a cerrar estos dos equipos, él hace un mercado independiente. Y entonces, pues, lo que tú tenías en Monterrey es que yo a la mayoría de las ciudades, a las otras ciudades en donde voy, inclusive Guadalajara, tú ves que la televisora número uno en Guadalajara es o Televisa o Televisa Azteca. El local de Televisa o el local de Televisa Azteca. Eso no pasa en Monterrey desde hace mucho tiempo. Era una tercera opción, una opción diferente era. Entonces, creo que desde ahí es donde se ha ido construyendo todo este choque que hoy estamos viendo, Javier. Y bueno, también por ahí, la gente de la Comarca Lagunera reclamó también, ¿no?, esa posición de respeto. Y entonces, ¿ahora qué tal un Santos Rayados es vibrante más que un Santos Tigres, ¿no? O sea, claro, porque se toparon en finales. Se acumuló durante unos cuatro o tres años, se acumularon varios finales de Liga y de CONCACAF entre Rayados y Santos. Entonces, se genera cierta rivalidad. Oye, Aldo, ¿y dónde están tus papás? ¿Dónde quedaron? ¿En Monterrey? ¿Tu hermano dónde está? Mis papás están en Monterrey. Mi hermano también está en Monterrey. Siempre me gusta contar un poquito de esa historia porque mi hermano viene regresando de Suecia. Él se fue a vivir a Suecia. Se enamoraron, se hizo novia con una chava de intercambio que estaba en el TEC de Monterrey y decidieron hacer su vida en Estocolmo. Pero, pues, no se topó mi hermano tal vez con las condiciones o con lo que él esperaba allá en Estocolmo. y se regresa a Monterrey. Lo interesante de la historia o donde lo podemos aplicar acá a lo nuestro es que mis papás tenían mucha duda de cómo mi hermano estaba manteniéndose en Suecia porque él no tenía trabajo. Batallaba muchísimo para conseguir la visa y luego que consiguió la visa batallaba para el trabajo, etc. Entonces, resulta que era de las apuestas deportivas. O sea, el wey se estuvo, se mantuvo en Suecia de las apuestas deportivas. Entonces, cuando regresa acá a México y está en Monterrey empieza a explorar el mercado de oportunidades y de las cosas que él creía y midiendo pros y contras y él ha decidido pues dedicarse a algo relacionado a la industria de las apuestas. O sea, está poniendo su portal o... Exactamente. Está haciendo su portal, construyendo su especie de agencia, todo relacionado a contenido para el apostador. Porque, sinceramente, hoy se ha convertido en una de las razones por las cuales la gente sigue viendo los partidos. Hay cada partido que a mí me toca hacer que... Yo porque lo estoy trabajando, el otro porque le está yendo y el otro porque le está apostando. Pero, realmente, el fútbol está llegando ya a ese punto en el que tenemos que agarrarnos de esas otras cosas para que la gente nos vea. Oye, y tus papás, ya la relación con tus papás ya es buena, ya pasó la temporada, ya tú tienes relación con cada uno de ellos, ellos ya rehicieron su vida. O sea, ya esa parte emocional a los 30 años ya superada, ¿no? Sí, sanada, sanada. Trabajada y sanada, Javier. Sí, trabajada y sanada y me encanta convivir con los dos, son tan diferentes. ¿Cuántos años tienen ellos, Aldo? 61 y 60. Pues están muy jóvenes, ¿no? 61 y 60, correcto. Sí, me tuvieron... ¿Y se volvieron a casar cada uno por su parte o no? No, y lo veo complicado. O sea, sí me encantó. No sé si me gustaría o no, pero no los veo. O sea, creo que los dos ya se decidieron a llevar su vida de esa manera. ¿Y tú cómo vas en eso? ¿Crees en el matrimonio o estás bien así? ¿O cómo eres en las afinas de los sentimientos? Bueno, tengo una relación de cinco años con Sara, con Sara Evangelina, y Sara vive conmigo acá. Tenemos dos años y medio viviendo juntos en Unión Libre. Ajá. No estamos peleados con el tema de la boda o de casarse, pero simplemente, o sea, como es la cosa, es un tema nada más de... O sea, fue un tema frío. Nos juntamos y dijimos, queremos vivir juntos y también beber juntos. Queremos vivir juntos y sí queremos vivir juntos, estoy comprometido, etcétera. Y entonces los dos abrimos, nos abrimos los dos en una cuestión económica. Bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Hicimos cálculos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, güey, pues no hay que casarnos. O sea, no estamos peleados con la idea de una boda, pero no se nos hace tan... No se nos hace un requisito para hacer nuestra vida juntos. ¿Y ella qué hace? ¿A qué se dedica? Tiene una página, se la paso ahí a tu gente. Búsquenla, arroba hub 365 nice days. Es una página amarilla. Muchos se la habrán topado y de repente es suficientemente viral en Instagram, en Facebook, va empezando en Twitter. Y pues la idea es generar toda esta base y empezar a hacer cosas que puedan producirle un beneficio económico a ella y una satisfacción a los usuarios. Vende pequeñas cositas relacionadas con la marca que a su gente le gusta comprar y traerlas. ¿Pero cómo qué productos son? Por ejemplo, su marca es amarilla porque es la carita feliz amarilla. Es una carita feliz amarilla típica, pero con algunas distorsiones en su cara. Entonces, por ejemplo, venden el PopSocket, por ejemplo. Ah, mira, aquí tengo uno. A ver. Venden estas. Ah, ya, ya. Es un PopSocket. Ya, ya. Entonces va... Y es bastante útil y también tenemos tapabocas. Y en fin, la idea es que en este momento esos son los artículos de temporada, pero antes fue una agenda y así le va sacando nuevas cosas a su gente. A mí me sirve mucho, Javier, porque... Porque... Pues es que esta va a ser la manera. ¿Es regia ella? Ella es regia. Ella es regia, sí. Y si no hubiera sido regia, te buscas otra regia, ¿verdad? Sí, sí, así soy. Así somos, así somos. No nada más yo. Ya sabes. No había manera de empatar con una chileata, ¿verdad? O sea, creo... No sé, mira. Hoy, ¿sabes algo que me he...? Y, a ver, me voy a meter en este tema. Hay una mayor tensión entre hombres y mujeres en la Ciudad de México. Hay una mayor tensión por todo este clima social, por todos estos temas que se han dado. Y yo, de repente, también acostumbrado un poquito al pueblo, al rancho, a la provincia. Ando saludando a todo el mundo en la calle. Buenas tardes, buen día, ¿cómo estás, señores? Y de repente te llevas una que otra jeta, sobre todo de mujeres. Creo que hay mucha tensión. Creo que el clima de la política de identidades, de la ideología de género, creo que le ha hecho mucho daño a Estados Unidos socialmente y creo que en México todavía estamos a tiempo para frenarlo. Ok, no, no... Creo que es un error dividirnos de esta manera. Debemos de dialogar más y evitar todas estas separaciones sociales que hoy se nos están dictando. que si los del... Sí, sí, sí. Que si los fitis, que si los chairos, que si las mujeres, que si los hombres, que si los homosexuales, que si los heterosexuales. Cualquier identidad de género, cualquier identidad colectiva, se los aseguro que no es tan importante como la de nosotros mismos. Oye, Aldo, ¿y cómo te ha tratado el confinamiento? Hay gente que se queja y hay gente que le ha resultado indiferente y hay gente a la que le ha gustado porque de pronto no eran tan salidores, no eran tan sociables, eran más de casa y ya estaban acostumbrados a leer, a meditar, a ver series, en fin. Entendiendo que tenemos esta posibilidad económica de aguantar que mucha gente no ha tenido, ¿qué aprendiste o qué estás aprendiendo de tener que estar aislados en estos tiempos? Desde un punto de vista egoísta, como dijo el presidente, me vino como anillo al dedo, desde un punto de vista egoísta. Por lo que dijiste, Javier, yo ya traía cierta costumbre de hacer mi vida en casa, en casa. Me hice en los últimos años en Monterrey, obviamente aquí no me pasa, ojalá me pasen unos años, no lo sé, pero si en Monterrey era tanta la intensidad que aprendí a vivir en casa, Javier. O sea, salir después de alguna transmisión controversial o algo así, pues era arriesgarte a lidiar con ciertas cosas o personas que no estabas dispuesto. Entonces, me hice mucho de mi casa, me acostumbré a vivir en mi casa y aprendí a divertirme en mi casa, a trabajar en mi casa, etcétera. Entonces, en ese aspecto, sin problema. Aparte, pues una de las cosas que más nos cuesta acostumbrarnos a los foráneos aquí es el tráfico, se bajó el tráfico también, etcétera. y te hago una confesión, no me gusta mucho viajar, no me gusta mucho viajar en este ritmo de transmisiones, que tú lo conoces mejor que yo, que vete ahí a narrar y que regrese y que rente el carro y que no me gusta mucho esa onda. Creo que son más las contras que los pros en este entonces, en estos años. Y en ese aspecto, entonces, en un aspecto mío, bien con la cuarentena. En un aspecto general, te confieso, aunque las dos situaciones son muy tristes, a mí me causa más tristeza el apuro económico del pueblo que ver las cifras de salud. O sea, la señora que limpia aquí mi casa, el departamento, que rento, que viene del Estado de México, la señora regresó después como de tres, cuatro meses y me habló de todo lo que pasó. Yo digo, bueno, pues mientras nosotros estábamos aquí en nuestros depas mamalones, viendo películas y vistiéndonos de héroes, salvando al mundo con nuestro confinamiento, la mayoría de la gente la estaba pasando muy mal. a su esposo lo mandaron a la casa, le quitaron las horas extra, la señora se dedica a limpiar casas de foráneos, muchos foráneos se fueron, otros teníamos miedo que viniera a nuestras casas, entonces la pasaron mal. Por ese lado, por ese lado me pesa mucho, por ese lado. Oye, Aldo, ¿qué tal te han tratado ahí entre Televisa, Univisión, TUDN, La Fusión? Porque yo creo que no conozco la estrategia para contigo, pero sí supongo que hay que llevarte con calma y con pausa y con tiempo porque de pronto las audiencias son resistentes a escuchar tanta autoridad y tan legítima y con tanto convencimiento como lo que manejas tú de alguien al que no se han habituado, al que necesitan conocer y digerir poco a poco. Entonces, yo creo que es un trabajo muy interesante el de llevarte con calma y en ciertos espacios, etcétera, para que haya un posicionamiento y luego la gente empiece a descubrir qué es lo que tienes que decir y cómo lo vas a decir y ya ese será tu tono y tu estilo. Supongo que encontraste resistencias, gente muy mala onda, gente muy buena onda en tus compañeros de trabajo porque además pues como es compartir pantalla y hay mucho ego porque es naturalmente los que están ante una cámara tenemos ego a veces de más, a veces de menos. ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te sentiste tratado por tus compañeros? En general, en general debo decir que todo bien, con ciertas complicaciones naturales. A mí me llamó mucho la atención algo. Yo no batallé con la punta de la pirámide. O sea, me sentaron el primer día con Toño de Valdés, con Bura, con Francisco al 100. O sea, los señorones al 100. donde cargó grilla fue en la parte como mediana y base de la pirámide. ¿Ok? Yo creo que es por un tema de edad. O sea, creo que es más fácil para el veterano 60 años, es más fácil como que uno también tiene que poner de su parte, obviamente. Como que es más fácil darle la bienvenida a este joven e inclusive tratar de llevarlo, moldearlo, mentorarlo, enseñarle lo que sabes. Y obviamente uno también tiene que estar dispuesto a eso. Con los más jóvenes es donde me topé con esa grilla y esta es mi teoría. Porque muchos están empezando en el medio, Javier, y tienen mi edad. Tienen cuatro años de carrera y tienen 30 años, 29, 31. Entonces, simplemente empezaron su proceso, pues no lo empezaron a tiempo para mí o yo lo empecé antes solamente. Es como que es más fácil que la grilla o que la envidia se dé de alguien que dice güey, ese vato tiene 30 años, de dónde salió, etcétera, etcétera, que con los peces gordos. Así más o menos vi las cosas. Sí, los peces gordos ya tienen su lugar también y quizá los de la parte de abajo de la pirámide están compitiendo con una especie de su edad y con el sitio. Están buscando tu silla y pues es lógico que se pongan un poco más violentos, sobre todo si ya estaban ahí, porque la gente que tiene más tiempo ahí se siente con un derecho que no necesariamente es. Puede ser también por ahí la reflexión. Sí, y también hubo varios momentos como por ejemplo nos vamos conociendo y nos vamos entendiendo. A mí me cayó muy bien, por ejemplo, llegué a ¿cómo se llama? Empecé a hacer un programa que ya no existe que se llama 360, creo que duró unos cuantos años, lo hacíamos en la tarde y ahí por ejemplo conocí al Marco Cancino, conocí a Miguel Briseño y la verdad es que los dos entienden muy bien cómo se maneja Televisa. Entonces, ahí me apoyé mucho también con ellos en el aspecto de decir, bueno, ¿quién es quién? ¿por dónde está la onda? O sea, me gusta, a donde llego me gusta saber qué está pasando, me gusta saber quiénes son los buenos, quiénes son los que mandan, me gusta todo ese juego y en la parte con los exjugadores, al principio nos costó muchísimo porque y yo les decía y me contestaban en el Twitter, entonces yo decía bueno, te estoy hablando a ti cabrón y me contestaban ofendidos de así y entonces de repente yo les decía o sea, como que ellos no sé, como que me medían diferente, entonces tuvo que llegar un momento en el que yo hablé con ellos y les dije, mira, así como tú veías a tus compañeros en el fútbol, en el equipo, yo te veo a ti como mi compañero, les tuve que decir wey, no me voy a meter contigo, no te quiero joder, no te quiero chingar, no te quiero exhibir, no te voy a buscar en redes sociales, no me voy a burlar de ti, en verdad eres mi compañero y si un día necesitas puños, wey, o necesitas pistolas a tu favor, vas a poder contar conmigo, pues creo que se tuvo que llegar ese momento de tensión para que mi cosa estuviera bien, sobre todo con los exfutbolistas, porque mi línea periodística, pues ellos se lo tomaban muy en contra, pero decía, pues ya no juegan, wey, o sea, ya no son jugadores. No, lo que pasa es que es un discurso diferente porque traes estrategia y entonces lo que estás haciendo es de qué no están hablando los demás o cómo no están hablando los demás y eso ha generado por supuesto interés y al final estás volviendo alguien relevante, eso ya el tiempo te dirá de qué manera lo vas a lograr, si estuvo bien o si estuvo mal el camino que le hiciste. Por ejemplo, ¿qué piensas de Álvaro Morales? Porque también por ahí es un poco, ¿no? Álvarito, mira, yo, yo admiro mucho lo que ese cabrón está haciendo porque a mí me gustan las personas que mueven a la industria y este cabrón nos está moviendo, Javier, está haciendo que todos nos cuestionemos, lo que él dice a veces como agenda y a veces como speech, pero yo la verdad soy un alto consumidor de televisión, yo consumo la televisión, que esa es otra cosa, cada vez me topo más, oye, compañeros que te dicen, no, güey, es que yo no veo la tele, compa, güey, tienes que verla, güey, o sea, tenemos que saber qué es lo que está, entonces me dicen de repente, yo cada vez escucho más en la industria, por ejemplo, yo les decía en Multimedios, adaptándolo a Multimedios, de las últimas peleas que tuve antes de irme, yo le dije una vez, oye, no es posible que a los vendedores les dé vergüenza vender a Multimedios, bueno, ya está pasando con la televisión, o sea, está tan metido ya esta onda de yo no veo la tele, yo puro Netflix, la tele ya pasó, que entonces ya ni los mismos de la tele ven la tele, o sea, nosotros tenemos que saber qué está pasando con nuestros compañeros, con nuestra competencia, etcétera, pues yo lo que veo es que cuando Álvaro está en la televisión, no nada más suceden cosas, sino que hace más grande a la mesa, o sea, la mesa se prende, la mesa se aviva, la mesa se documenta, porque sabe que este cabrón te puede agarrar en cualquier momento, sea cual sea el estilo, pero esa competencia nos viene muy bien a todos. Ve la entrevista con Álvaro que está aquí, porque pues estás definiendo en 10 minutos lo que él explica en una hora, o sea, es alguien que está completamente pensando todo el tiempo cómo tiene que ser el personaje en lo estratégico y en los planes tácticos, lo único que yo le dije es Álvaro, este, me parece que todo es muy congruente, menos que te cambies de la América, eso sí, ahí sí se hizo fuera del excusado, o sea, porque esa parte la va a cargar más de lo que él cree, o sea, ahí hay una parte donde dices, a ver, tuvo que haber renunciado a la América, al Cruz Azul, pero no agarraron a la América como si fuera el amor de su vida, porque eso sí no se lo van a creer, o sea, no se lo va a creer nadie. ¿Y tú crees que tiene margen de una, ¿crees que tiene margen para volver? O sea, ¿cómo crees que...? No, porque ya él sabe perfectamente en los valores que tiene la América muy distintos, mucho más fuerte lo que implica ser Cruz Azulín, o sea, ser de la América para un conductor de televisión es oro puro, o sea, creo que él se equivocó de origen en haber sentido cierto afecto o cariño por Cruz Azul, pero yo creo que pasarán muchos años y la gente va a decir, esa parte ahora no te la compro, pero bueno, tiene muchas más cosas que él está pensando, ¿no? Te paso una que acabo de conversar con un buen amigo, con Roberto Martínez, también le recomiendo, si ven el podcast por ahí, búsquenlo, El Creativo con Robertito Martínez y estaba platicando con Robert y tiene que ver mucho con Álvaro Morales. Traigo de novedad un término que se llama K-Fave. El término K-Fave es un término luchístico, es un término de lucha libre. Básicamente, lo que es el K-Fave o como se originó el K-Fave es que antes había una lucha libre muy lenta y muy peligrosa, real, que se llamaba Catch Wrestling. Y luego había otra lucha libre que era una lucha libre muy circense. Entonces, para generar un híbrido entre ambas se inventa lo que es el K-Fave. Entonces, ¿qué es el K-Fave? El K-Fave es esta barrera en donde vive la lucha libre entre la realidad y la ficción. Ese es el K-Fave. Entonces, en el año 2011 hay un matemático que se llama Eric Weinstein. Escribe en un portal de ciencia que el K-Fave era el arma de comunicación cognitiva más grande que no se había apreciado. y él predice que del K-Fave pronto saldría un presidente y ahí tienes a Donald Trump en la Casa Blanca. Compadre de Vince McMahon, el experto de la lucha libre. Te voy a decir por qué preguntaba esto de Alvarito. Porque no me acuerdo bien el año, pero a este genio que es Vince McMahon de la lucha libre le cae le cae una comisión creo que era en Nueva Jersey entonces le cae demandándole un cobro de impuestos muy fuerte. Que güey ahí te va este impuesto que era un impuesto aplicado a las ligas deportivas. Entonces para no pagar el impuesto él se presenta en el tribunal está grabado y dice oigan ¿saben todos ustedes que la lucha libre no es verdad? sí saben ¿verdad? Prefirió revelar el secreto por así decirlo que pagar los impuestos pero es tan fuerte ese speech entre la realidad y la ficción que no se cayó la industria que la gente sigue consumiéndolo aunque sepa que no es verdad o que sí es verdad. Bueno creo que Álvaro Morales es el experto en el kayfabe en el periodismo deportivo Álvaro los tiene los aficionados entre la realidad y la ficción los tiene confundidos que si sí es que si no es que si es show que si no es show que si se lleva con Faitelson que si está peleado que si José Ramón lo odia que si no lo ponen a José Ramón y a Faitelson y sus mismos programas porque se enojan que si le pagan un chingo que si no le pagan que si va a ver a Televisa que si no se iba a Televisa que si sí le va a la América que si no que le va a TV Azteca o sea ahí los tiene los tiene ahí ahí subiendo y bajando eso es lo que creo eso es lo que creo que es una parte muy importante del éxito de Alvarito yo creo Aldo gracias por por tu tiempo sí estoy completamente de acuerdo solamente que hay un pequeño riesgo y es si ustedes tú él David lo fue si son originales legítimamente genuinamente la gente con el paso del tiempo empieza a comprar a hacer los suyos y a ubicarlos si la gente empieza a ver que hay demasiada fachada y poco cimiento de pronto la gente puede decir no te la compro al 100 pero en esta conversación contigo por lo menos veo que tienes tu estilo propio y que es natural y que tienes todavía mucho que crecer creo que Álvaro también Álvaro lo del Puz Azul y el América y puede ser vamos a ir vamos a ir encontrando a menos de que digo la otra cosa que también puede ser hablando de estrategia de estrategas pues es que o sea cuando cuando a él se le acabe su contrato con ESPN ok pues ¿por qué no pensar que él puede ser la voz 100% del americanismo? o sea tenerlo narrando a la América es que ¿qué otro hay? o sea yo les decía por ejemplo cuando surgió ya iba por ahí la cosa pero pues sí porque o sea cuando yo cuando yo cuando armamos esta onda del cuando surge el tema del nuevo clásico y del Tigres América y todo yo yo me quedé esperando un contrapeso americanista o sea no estamos en Televisa América es de Televisa y no tiene o sea no lo tiene no tiene lo que puedo hacer yo con Tigres o lo que es Álvaro con el América no tiene alguien entonces totalmente entonces pues claro que pudiera ser pudiera pudiera ser pudiera ser algo que le convenga a todas las partes en un futuro ya dejamos esa jugada que no ha ocurrido pero bueno aquí la escucharon gracias me da mucho gusto verte bien y descubrir que hay un talento este que va a seguir creciendo pues yo te agradezco mucho por la colaboración Javier y te voy a decir sobre todo el tema que agradezco es que creo que para ir cambiando esa percepción que la gente tiene de mí en estas primeras apariciones yo ya no confío mucho en el poder de la televisión para hacer eso francamente Javier estoy algo resignado creo que creo que lo tengo que hacer a través de estos espacios por eso valoro mucho este tiempo para conversar creo que soy mejor en la comodidad de la conversación así con ida y vuelta que los espacios tan rígidos de la tele yo voy a seguir haciendo lo mismo que es lo mío en la televisión y agradezco muchísimo todos estos espacios en donde puedo mostrar un poquito más de lo que soy y explicar por qué hago las cosas y también por eso y por eso le agradezco a mis jefes que me estén dando tanta libertad de hacer estos espacios porque aquí es donde creo que puedo convencer a la afición gracias Saldo que estés muy bien y muchas gracias por tu tiempo a ti Javier estés muy bien gracias Saldo así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas gracias Saldo